Hijo de su puta, ¿todas canela, güey? La mía se me fue. Sí, sí tengo miedo a morir, porque en ese trabajo es el día a día. La mía se me fue. La mía se me fue. La mía se me fue. Las marcas en nuestra piel es cuando el santo se acerca para sacarnos de fuego. A la hora de la quema, sientes como se para el tiempo y ves todo, y eso es mágico. La mía se me fue. 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 La mía se me fue.